Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria Cristina Fernández de Kirchner volvió a expresarse luego del atentado Para La Nación Más es una insistencia de Cristina en victimizarse porque intentaron asesinarla Ni que la hubieran matado posta Para Clarín es un ataque a la libertad de expresión, no importa cuándo veas esto Para Canal 12 de Córdoba es lo que diga Clarín, pero peor redactado Para Radio con Voz es una evidencia de que Rodríguez Larreta es el mejor candidato posible para este momento de la Argentina No importa cuándo veas esto Para Canosa es un lindo relato de jugada de gol Gol, gol, gol del país que no queremos, no queremos este país, impunes La vicepresidenta posteó en Twitter la tapa del diario Clarín y remarcó una nota del periodista Pablo Baca La bala que no salió y el fallo que sí saldrá En el Peroncho Delivery de ayer hablamos de esta tapa tan mafiosa que el diarero te vende el diario y te da un beso en la boca Con esta publicación Cristina dejó en evidencia la coordinación con la que operan el Poder Judicial y los medios de comunicación hegemónicos Y acá Ritondo deja en evidencia que Poder Judicial y medios de comunicación son dos patas de una misma mesa de tres patas La tercera pata son ellos El problema que ellos tienen creo que es claro La oposición es quien les disputa el poder Ustedes son los que le delatan el relato Y la justicia es la que le pone límite Entonces este es el problema que tienen ellos Acá viene el meme de ¿Qué te dijimos? ¿No? Que no dejaron evidencia que somos una misma banda de delincuentes ¿Y qué hiciste? Dejaron evidencia que somos una misma banda de delincuentes Macrismo, mafia judicial y medios hegemónicos Tres cosas que cada vez resultan más difícil de diferenciar entre sí No son la misma mierda pero cagan parecido No son la misma basura pero los reciclaron igual No son el mismo equipo pero usan la misma camiseta No son la misma copia pero son tres caras de nick Macrismo, poder judicial y medios hegemónicos Son como las cervezas artesanales de Palermo Te las venden como diferentes pero son todas iguales Y desproporcionadamente caras Mientras tanto la jueza federal María Eugenia Capocchetti Volvió a imponer el secreto de sumario En la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Un secreto de sumario que teniendo el grupo Clarín Tan metido en tribunales ya tenía menos sentido Que bocina de avión venezolano iraní varado en Buenos Aires Está más al pedo que Macri en día hábil Pero volvió Sirve para que Clarín tenga la primicia de las filtraciones Que no soy un viva la pepa El secreto de sumario volvió tras incorporar al expediente Como prueba clave el contenido del celular de Brenda Uliarte Que está más sucio que el currículum de Fino Palacios Los chats del teléfono de Brenda demuestran que Brenda es participante activa en distintos grupos neonazis Y acá vienen y dicen Darío Nieto y Daniel Santoro El servicio de Clarín, no el pintor que compañero El servicio de Clarín, Daniel Santoro y Darío Nieto dicen que Brenda Uliarte es una novata Porque cómo no vas a borrar el teléfono antes de que te hallanen ¿Para qué hicimos todo eso nosotros en vivo y en directo? No era solo para zafar nosotros Era una clase taller Brenda, no tomaste nota Por otro lado, un testigo que se presentó en la policía de seguridad aeroportuaria Reveló que Fernando Zabac Montiel intentó volver a disparar contra Cristina Fernández de Kirchner Luego de que hubiera gatillado y el disparo no salió Gatilló una vez, la bala no salió Gatilló otra vez, la bala no salió Empujó la corredera de la pistola hacia atrás para poner una bala en la recámara Pero tuvo que escapar Dicen que escapó diciendo Masi, que siga encargándose de esto Clarín Cristina se salvó tres veces la noche del primero de septiembre Fueron Juan, Eva y Néstor Además, los mensajes encontrados en el celular de Brenda Uliarte Dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto Cuando Cristina le habló a la militancia en Juncal y Uruguay Luego de que Horacio Rodríguez Larreta hubiera llenado la calle de vallas O sea, Cristina se salvó cuatro veces Fueron Juan, Eva, Néstor y el Diego En el chat, Zabac Montiel le cuenta que llegó a tocarle la espalda a Kicillof Esa noche del 27 de agosto Y que desistió de matar a Cristina ese día porque Cristina ya se había ido arriba Fue el día de las vallas Se ve que pasar nueve días seguidos el alegato falopa de Luciani y Mola Por todos los canales de televisión No era un acto meramente informativo, ¿no? Quizás a los alegatos de la defensa no los están pasando por la tele Solo para evitar que algún loquito suelto quiera tomar venganza contra los fiscales Eh, Peroncho está amenazando a los fiscales Tranquilo, Luis Majul Hablando de Majules, Majul sigue atacando a Cristina Pero no con odio, ¿eh? Con información Mucha información Lo que no es odio Es información Mirá qué fuerte esta información Por favor, qué periodista Luis Majul Otro dato de color Cristina como vecina de Recoleta Mostraba desde el recinto del Senado En el medio de una sesión Su predilección Por una heladería de moda Se cerró la votación Por Rapa Nui ¿A qué hora cierra Rapa Nui? No, yo lo tengo a 20 metros de casa Qué diferencia, ¿no? Porque ahora se supo que Isabel La reina, la nobleza No tenía gustos extravagantes Y que todos los días a la hora del té Comía pan tostado con manteca y mermelada Eso es periodismo, carajo Eso es periodismo Está Rodolfo Walsh, Luis Majul Periodismo puro La jueza Capuchetti también investiga A la vecina que vive arriba del departamento De la vicepresidenta Ximena de Tesanos Pinto Que se pasó meses señalando La casa de Cristina con banderas agresivas Que además dejó entrar a su casa A Leonardo Sosa y Gastón Guerra De los grupos ultraderechistas Revolución Federal y Nación de Despojados Y que además tiene un hijo Alfredo Kenny Que es amigo de dos hijos del fiscal Carlos Stornelli Mateo Stornelli y Julián Stornelli Y esto no termina acá Los hijos de Stornelli integraron la Agencia Federal de Inteligencia Durante el gobierno de Mauricio Macri Es increíble Me hace acordar al barrio de Nueva Córdoba Acá en la ciudad de Córdoba Vos levantás una baldosa y colapsa una cloaca Se va poniendo cada vez más oscuro todo Llamaron Milei y la hermana de Milei En pelota a los dos Bañándose en el riachuelo Y dijeron que esto está muy turbio A la vecina de Cristina no solo le gustan las cámaras Se ve que también le gustan las re cámaras De las pistolas Paréntesis acá ¿Por qué la vecina de Cristina aparece en esta foto Abrazada a un cordobés con la camiseta de talleres? ¿Hasta dónde llegan las conexiones con Emanuel Rodríguez? Es la pregunta que nos hacemos todos Mientras tanto Una mujer llamó al 911 Para amenazar a Cristina en la ciudad de La Plata Raro que haya elegido el 911 Para realizar la amenaza contra Cristina Porque es más costumbre a Argentina Usar para eso La tapa de Clarín La autora de las amenazas aún no fue identificada La jueza Campuchetti decidió reforzar La custodia de la vicepresidenta Y de la familia de Cristina La nueva custodia se suma a la que ya existía A Cristina la cuida el pueblo A Cristina la cuidan Perón Evita Néstor El Diego Y sí Ahí vienen 30.000 compañeros y compañeras más La primera jornada de alegatos de los abogados de Julio De Vido Fue tan demoledora con la acusación de los fiscales Que Horacio Rodríguez Larreta Preguntó si podía usar los escombros Para generar disturbios en la próxima manifestación peronista Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro Describieron un relato y desafiaron a que se explique Sobre qué base pidieron pena para el ex ministro Como organizador de una asociación ilícita La exposición continuaba hoy Y ojo, los medios ya aclararon que Pasaron los nueve días en continuado De nada contundente de la acusación Pero aunque no están pasando la defensa La defensa sí se puede ver tranquilamente Subiéndose al techo de cualquier edificio de mediana altura Con una papa y dos agujas de estejer Conectada a un televisor de tubo Cuesta un poco tomar la señal de la televisión de Ruanda Pero ahí lo están pasando al alegato de defensa No hay censura El presidente del tribunal de la causa de realidad El futbolista tan amigo de Macri Que le dicen kit de playa Rodrigo Jiménez Uriburu Interrumpió el alegato de Maximiliano Rusconi Que es algo que no se puede hacer Vos no podés interrumpir el alegato del abogado Y lo hizo para responderle a sus argumentos de defensa Y leer un escrito que tenía preparado Para explicar por qué había usado un mate Con el logo de la Liverpool Un día después de que se revelase Que formaba parte de ese equipo de fútbol Junto al fiscal Luciani Tampoco se puede leer en el juicio Espero este corte intermedio Para responder brevemente La suerte de acusación que me ha hecho el doctor Rusconi Me siento que el profesor ha aprovechado Justamente el amparo que le otorga su exposición Y sugiere que la vince Desde el 8 de agosto pasado Yo tuve una actitud provocadora Por su mayor amate Con el mate En el escudo del equipo donde jugó al fútbol Pareciera que lo hace durante su alegato Sabiendo que mi obviado silencio Y su locución Convalidaría tácitamente La interpretación del hecho Por eso esperé esta corta pausa Para explicar brevemente Lo ocurrido de la anuncia jornada Ese lunes por primera vez Desde que expresó este juicio Seguí la audiencia de debate Por vía remota Desde mi homicidio Y tal como ocurre con las audiencias Las que sigo en dichas circunstancias Y siempre que no me toque presidir Le acompaño de alguna incursión Que por lo general Se la lleva mal Llevaba por general Con el mismo mate El mismo que he usado En audiencias anteriores En otros fútbol sonales Esa mañana Estaba realmente concentrado En dos cosas Llevarme en el centro Al colegio Y luego concentrarme En el Zoom Para continuar escuchando Los agregados de la fiscalía No estuve evidentemente Atento a cuestiones superfluas Ni reparé En el origen del mate Así fue que cuando En un momento de la audiencia Una persona del tribunal Me hace notar De esta situación A partir de una foto posteada De una red social Inmediatamente Dejé el mate de nada Es todo Jamás he tenido La actitud provocadora Para las partes Abogados O el público presente Ni en este juicio Ni en ningún otro En el que haya participado Como juez O activamente Como secretario Se me podrá atribuir Una desatención En un detalle menor Pero lo cierto Es que mi foco Estaba en otro lado Jamás Se me ocurriría Tomar mate Para provocar Entiendo que después Cada uno Puede interpretarlo De la manera Que más le convenga Es todo Y en el nombre de la audiencia Le damos la palabra Nuevamente A la doctora Sustón Y para mí Jiménez Uriburu Hizo dos cosas Que no se pueden hacer Para explicar Por qué había hecho Una cosa Que tampoco se podía hacer O sea Es Joclender Cagando a la madre De Plaza de Mayo Para explicar Por qué había matado Sus padres Vandalizaron el monumento A Néstor Kirchner En la ciudad bonaerense De Bedia La estatua Que se encuentra En la entrada De la localidad Sobre la Ruta Nacional 7 Presenta marcas Sobre la cara Que parecen ser Disparos de armas de fuego Igual Es cierto que Al odio Al odio 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 Lo había iniciado La estatua Por supuesto Invitando a la participación Política Cuando todo eso Parecía un problema Resuelto ¿Cómo va a proponer Un sueño Justo cuando estábamos Todos convencidos De irnos a lavar Plato a Barcelona Eso Genera violencia En 10 establecimientos Educativos De la ciudad De Buenos Aires Aparecieron ratas En las últimas semanas Para el Ministerio De Educación De la ciudad De Buenos Aires Es una evidencia De que en la ciudad Las escuelas Están abiertas Y ni las ratas Se pierden Un día de clases Apostamos al futuro De esas ratas ¿Quién te dice Que entre ellas No esté el majul Del futuro? La directora Del FMI Cristalina Giorgeva Dijo que tuvo Una reunión muy positiva Con el ministro De Economía Sergio Massa A quien felicitó Por los fuertes pasos Que él y su equipo Económico Han tomado Para estabilizar Los mercados Y revertir Un escenario De alta volatilidad A Cristalina Le mostrás Un poquito De ajuste Y te tira Más flores Que fan de Sandro La Asociación De Trabajadores Del Estado La CTA Autónoma Y otras organizaciones Se movilizaron Al Ministerio De Transporte Que está Actualmente A cargo De Alexis De Alexis Guerrera Por la soberanía Del Río Paraná Por la creación Del canal De Magdalena Y por la reactivación De la industria Naval Y dale con la soberanía Loco ¿Hasta cuándo Vamos a hablar De la soberanía? Che De lo que hay que hablar Es del diálogo ¿No entienden? Está todo dado Para el diálogo ¿O no? O un intento De asesinato Nos va a andar Frenando el diálogo Decían Que en verdad El problema Que tenía Café Que tenía un problema De carácter Era un hombre débil Un hombre falto De carácter Y me acuerdo Que Mona Le preguntó Doctor Dicen que usted Es un hombre débil De carácter ¿Por qué es esto? Debe ser Porque dialogo Dijo Café Porque hablo con todos Debe ser por eso Tal vez ocurra Lo que ocurre Con Jano Que cada uno Ve una cara En Jano Y otro ve otra En Jano Dice Pero la verdad Yo que soy Un peronista Ortodoxo De los años 40 Me animé A hacer Lo que ningún Ortodoxo Se hubiera animado A hacer Que fue Romper el partido Salir De las órbitas Del partido Convolcar A la militancia Peronista Por afuera Del partido Y ganar En la provincia De Buenos Aires ¿Cómo puede ser Que un hombre Que hace todo esto Sea un hombre Falto de carácter? En verdad Hay momentos En que Me viene Permanentemente Ese recuerdo De Café Porque muchas veces Me pasa a mí Resulta que la falta De carácter es mía ¿No? Pero la verdad Les confieso Como decía Antonio Yo no quiero Ni la valentía De los prepotentes Ni el coraje De los mercenarios No quiero hacer eso Quiero seguir dialogando Y quiero seguir Construyendo con el diálogo Yo te entiendo Alberto Todo bien Pero el tema Es que queda un año De gestión Y la respuesta A la invitación Al diálogo Hasta ahora Fue un intento De magnicidio No sé Hace muchos años Le preguntamos A un amigo mío Cómo le estaba yendo Con la que le gustaba Y nos respondió Me histeriquea Me histeriquea Entonces le preguntamos Che ¿Por qué está diciendo Que te está histeriqueando? Y nos respondió Porque no me llama Porque no me llama Bueno Alberto No es que te histeriquee Simplemente No te quiere No te quiere Cuento la anécdota Como una metáfora Porque mi amigo No se llama Alberto Las palabras de Alberto Fueron en el acto Por los 100 años Del nacimiento De Antonio Cafiero Yo no quiero Ni la valentía De los prepotentes Ni el coraje De los mercenarios Bueno Estamos Pero la valentía Es como el dulce leche En la heladería Hay distintas variedades ¿Hay valentía De prepotentes? Sí Por supuesto Ponele Hay Pero también hay valentía De los que transforman La realidad Valentía de los que Te proponen un sueño Y lo realizan Valentía de los que Discuten con el poder Valentía de los que Redistribuyen Con el coraje Pasa lo mismo Nadie está pidiendo El coraje De los mercenarios Nadie pide coraje Y pone de ejemplo A Jorge Lanata Pedimos coraje Y ponemos como ejemplo A la madre de Plaza de Mayo Y por supuesto A la compañera Coraje Siento orgulloso De la compañera que tengo Y de la presidenta Que tienen los argentinos La compañera Coraje En la plata Cayó la banda De los tiragomas Así que viene El momento Placa de crónica Acá en Peroncho Delivery Cayó la banda De los tiragomas Acabaron adentro Esta la tienen que haber hecho Porque siempre la hacen Cayó la banda De los tiragomas Que trago amargo Cayó la banda De los tiragomas Que mala leche ¿Te imaginás cuando llega La policía? De rodillas Ya estábamos De rodillas Adelante Bueno Al piso Ni una gota Igual Cuando viene la noticia La verdad que me ilusione Pero la programación De La Nación Más No sufrió modificaciones Se ve que era Otra banda de tiragomas Milagro Sala Lleva 2.342 días Ilegalmente detenida En este día Y cada día Libertad A Milagro Sala Peroncho Delivery Es un noticiero A la gorra Si nos podés ayudar A hacer esto todos los días ¿Qué te pedimos? Que entres a Peroncho.ar Ahí hay un montón de maneras En las que nos podés dar una mano Incluso si estás en el exterior Que hay gorra internacional Con Paypal Y no sabés lo bien Que nos vienen esos Choridólares Esos euroabrazos Si estás en Argentina Y no querés usar Mercado Pago Podés hacer transferencia Usando el CBU El alia este Cristina.vence Que más que un alia de CBU Es un rayo cristinizador Que te transforma la jornada Como la jefa Transforma la patria En Peroncho.ar También está toda la info De los shows que se vienen Este viernes Vamos a estar En el Club El Seibo De Lanús Oeste Fiesta popular tremenda Y el sábado Otra fiesta popular En el PJ De la Ciudad De Buenos Aires Ahí en la calle San José Con empanadas Con bebidas Precio popular Fiestones 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 Viernes y sábado Peroncho En vivo Toda la info Y las reservas Porque yo ves a la gorra Te reservamos el lugar Y después pagás lo que querés Todo eso Está en Peroncho.ar A partir de hoy Con el objetivo De hacer un poquito Más corto Los noticieros Porque nos estamos Yendo muy al carajo Con la extensión Vamos a experimentar Un nuevo formato Las que eran secciones diarias Pasarán a ser secciones Semanales No habrá una opereta Del día Sino un lunes De operetas Y juntamos La más burda De la semana Una cosa así Bueno no habrá Una buena noticia Del día Sino un martes De buenas noticias Y la juntamos A todos los martes Las buenas noticias No habrá un facho Ni un boludo del día Sino un miércoles De facho Y un jueves De boludos Y vamos a terminar La semana Con los viernes De aplausos Esperamos Que les guste Ese cambio No el cambio En general Sabemos Sabemos que El cambio No nos gusta Pero este cambiecito Ojalá les guste Hoy es entonces Martes de buenas noticias En Río Negro Los camaristas Jorge Serra Marcela Pájaro Y Federico Corsiglia Ratificaron un fallo Que ordena reabrir El camino de acceso Al lago escondido Cercado por El magnate inglés Amigo de Macri Joseph Lewis Que es tan amigo de Macri Que su helicóptero Tiene asiento Y reposera El lago escondido Es argentino Y esa es la buena noticia Del día Ahora hay que esperar Que Joseph Lewis Acate la ley Lo cual tiene Un obstáculo Principal Que es amigo de Macri Llega la construcción Colectiva Del chiste Al Peroncho Delivery Llega el top 3 Hoy no hubo Mucha participación Hay solo dos Solo dos Es que No estaba bien la consigna Lo sé Lo admito La consigna era Evidencias de que tu diario de cabecera Te está mandando mensajes mafiosos El puesto número dos Es de Eduardo Adolfo Pereira Que pone como que en el diario Llega el título Van a correr La próxima maratón de New York City En noviembre Me gusta Claro Funcionan más escritos estos chistes Puesto número uno Dice Magda Según Fuentes Nelson Será golazo del Liverpool Gatillaremos Bien Me gustó Me gustó Para mañana La consigna para la construcción colectiva del chiste es Frases Que usó Rodríguez Larreta Para seducir a su secretario Por ejemplo Si me das un beso en la frente Se me van las cabras Es No es muy fuerte No habría que decirlo ¿Lo dejamos? Si lo dejamos Bueno Se me van las cabras Que culiables Participá y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días te informa Te pone alegre A pesar de que muchas veces Las noticias son más tristes Que seguir buscando el diálogo Con el que te disparó en la cara Y te invita a una construcción colectiva No sé que más que haré No sé Bajame el precio del coraje Si no te sirvo Recordá que nos podés dar una mano Entrando a Peroncho.ar En la descripción de este video También están todas las formas En las que podés aportar A esta causa Que es la causa De la información libre Justa, soberana Y alegre También nos ayudas mucho Compartiendo este video En todas tus redes sociales Gracias Muchas gracias A quienes nos ayudan A sostener este proyecto Como decimos siempre Grasas totales Detrás de esto Hay un equipazo Juan Grosso En la producción periodística Ana Brizuela En la edición de los videos Lucía González Está en las redes Mariana Anjerosa Y Andrés López Me dan una mano Con los guiones Todos los días Yo soy Manuel Rodríguez Peroncho Entre todes Intentamos ser Graciosos Y valientes Volvemos mañana Porque mañana Es mejor La reina Isabel Le hacía a los chicos Palito helado Con jugo rinde 2 Lo preparaba purón Ponerle Le diluía en un litro Y ahí lo ponía En los moldecitos Y le salía el palito Torcido Puede ser Pero que reina que era Muy humilde 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 Muy humilde